A ver, vamos a ver un video... De Chetama ¿Qué? 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 Otra vez este, güey A lo largo de hace dos meses para acá La gente no ha hecho nada más que tirarme pura mierda Y sabes, principalmente la gente me acusa de que yo he estafado a la gente Usando hacks en mis streams y en mis videos Y lo cual es una total mentira A ustedes les han llenado la cabeza de basura ¿Para eso tienen que leer? ¿Y yo? ¿O? ¿Por qué? Evidente que yo he cometido algunas tonterías Pero ni uno solo de mis videos han sido usando hacks y nunca he estafado a nadie Así como dicen, devuelve a nadie De plano, este vato sí Va empeorando, ¿no? En su lenguaje no verbal La tele, mira, esa tele me la gané legalmente Aunque te arda la co... Pues ganaste Usando hacks Así que hoy voy a jugar en Xbox Demostrado el por qué me han acosado injustamente Y que la gente solamente está ardida conmigo Porque no pueden hacer lo que yo hago Porque lo que he logrado en un año Ellos no lo han podido... Y ya está como la nadia, ¿no? Así como de que sí, me vale madres, pero... Voy a farmear lo que pueda farmear El pedo con este morro es que no puedo abrir OnlyFans, ¿no? Lograr en más de cinco Así que jugaré en Xbox para demostrar que no llevo trampas O bueno, de que puede, puede Pero, pues... De que sea rentable Ya que en Xbox es imposible usar trampas O al menos casi imposible De todas maneras estaré grabando todo Y sí, haré lo mismo que hago en computadora Raqueos perfectos Flicks sospechosos Autopings Nada de DC4 Nada para quitar el delay del control En solo contra squads Y sacando 30 kills Estoy seguro que el 90% de todos los que me acusan Y que siempre se andan quejando conmigo Y que juegan en consola No son capaces de hacer algo De lo que van a ver el día de hoy Y también sus creadores Conociéndolo, no lo dudo Venga y ponga todos los animales Que tiene el zoológico Ahí en la casa, allá en la puerta Los creadores que les meten ideas en la cabeza Tampoco son capaces de hacerlo Por eso me tiran caca a mí Mira, todo empieza un sábado Sí No más Es la única persona que juega Warzone en internet El sábado 14 de septiembre Te hago una bitácora Les contaré mi verdad No importa que yo dijera que use chetos Para luchar contra el mal O que haya confesado, ¿no? Ya por escrito de que sí Espacial Esta es mi última partida Antes de jugar en la consola Y tal como escuchaste Es mi última partida Antes de jugar en consola Antes de ir por el Xbox Que me prestaron Y claro, ¿por qué no? Para que a los haters Les duela un poco más Y a los señores Que siempre andan haciendo videos de mí También les duele un poco más En esta partida Me saqué mi... Los señores Ya tienes 20 Ya estás peludo Récord de kills Ese pretexto Estás metiendo con un niño Por favor Intenta adivinar O sea, piensas como un niño Actúas como un niño Hablas como un niño Pero no eres un niño ¿De cuánto es? Porque esto lo dejaré para otro video Pásate de lanza Después de esto Dejé de jugar Y me lancé por el Xbox Que me iban a prestar Simplemente tenía que ir a recogerlo Y regresar a casa con él ¿Ok? Aquí está El poderosísimo ¿Pues de mal? Así lo cuida bien Y ahora sí Algo bien Para que no digan Ay, solo clips Solo clips La chingada Por fin Voy a probar esta Una capturadora Aún no sé Aún no sé Cómo se No sé cómo funciona Pero ahorita me voy a ver Un video aquí en YouTube Súper rápido Y nos vemos en dos segundos Pero sabes Algo que no Ajá Te dije Es que ese día me desvelé Y tengo un sueño Terrible Bueno, tal Tanta feria Porque mínimo no una del gato De ser que ya Ya está Iniciando el juego Ya tardó casi como dos horas En descargar Maldito juego Ahorita me voy a pasar Ese poderosísimo Xbox Lo voy a pasar acá Conectar capturadora Y bla 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 Tengo sueño No sé si va a salir esto bien Después de eso Paré la grabación Y fui hacia la sala A desconectar el Xbox Que ya había descargado El Call of Duty Lo pasé para acá A mi setup Y Hice un desmadre En serio Empecé grabando todo esto Desde las 7 de la mañana Y cuando estoy haciendo Todo este proceso De pasar el Xbox Para acá Dieron ¿Y a mi qué me importa Que tenga sueño Yotama? Chima El manipulador de quinta Ay Tú no lo entiendes Es como un tipo documental De limpiando su imagen Las 12 No sé qué momento Pasaron 5 horas Solamente De aquí para allá Aquí Ay pobrecito del niño Con patillas muy grosos Ok bandosa ¿Me estoy viendo allá? Ay es que hice un desmadre A ver banda Hice todo un mega desmadre En teoría Aquí debería yo estar Viendo la cámara ¿No? ¿Pero qué crees Que estoy viendo ahí? Es que ya verás Es todo un desmadre Estoy grabando de madrugada Muy cansado Pero Todo para demostrar La verdad Para hacer solo este video En teoría Aquí es donde yo Pues aquí está mi computadora ¿No? ¿Pero qué crees? Aquí fue donde conecté El Xbox Que está ahí al lado Ahí está la Ahí está mi otro Mi otro monitor Bueno ¿Y la otra PC? ¿Lo ves? Está grabando O sea literal Yo ando manejando Desde acá Literal Este es mi pop Estoy así Y estoy Y estoy En serio Y literal Fue un desmadre Porque yo nunca Les digo que yo No estaría Para un Este Wey Capturadora de video Este cable va conectado Hacia el monitor De allá Este va conectado Hacia aquí Y este otro Va conectado Es que te ha soldado El teclado ahí A la PC Y luego Les gustan Bien Así que banda Hoy Se callan bocas Les demostraría A todos y cada uno De ustedes Que se equivocan Ya simplemente En esta parte Lo único que hice Fue conectar La capturadora Al OBS Para que en la pantalla Que tú estás viendo Ahorita con la cámara Se viera La pantalla Del Xbox No sé si Solo graba Del puto Xbox Y ya Pinche pendejo Me estoy dando a explicar Pero ahorita lo vas a ver Ahí está Ahí está la imagen No hay más Por cierto Quiero enseñarles Ya que como está Iniciada mi sesión En Xbox Me aparece este mensaje O sea para que también No digan Ah es que no haces tu cuenta No Voy a usar mi misma cuenta Que nunca ha sido baneada Jamás en la vida Pero pues Multicuentas Según dicen Sacadas de por donde Les huele bien feo Y Vamos allá Y vean Para que no digan Voy a poner la cámara Ah ah Por seguro Ah ah Les ama te invitó a su grupo Solamente la gente dice Ay es que se pone otro monitor Que no sé qué No literal Solo tengo uno Me divide la computadora Y tengo el otro hasta allá Es tu amigo no Que le prestó la otra cuenta Que es con el que estoy grabando Trabajando y todo eso Los cambié Pero literal Solamente tengo uno Y es un Xbox O sea Pero te lo juro A pesar de todo esto Van a haber varios que van a decir No Aún así Pues hace trampas Este Xbox Tiene trampitas Ok O sea aquí no hay nada De que dé ese 4 Ni nada para que la gente No No esté llorando Ahora Tuve un pequeño problema Sucede que cuando yo estaba jugando Tuve un problema de Input lag Y como puedes ver Veía las configuraciones del Warzone Me iba a las configuraciones de aquí De la consola Y es que me pasaba Que cuando yo movía el stick O presionaba algún botón No se ejecutaba la acción Al instante en mi pantalla Sino hasta Varios milisegundos después Así que Tuve que hacer un dispositivo Que le ayudó a reducir el input lag Y saben como se llama Espero bastantes milisegundos después Y lo peor es que después Me salió Otro problema Ay Que casualidad No sé Que casualidad Y luego 1080p Mamás Lo único malo Que estoy viendo Es que cada que disparo Se escucha En el juego Ay Se hace Mamón Y en el programa De aquí De grabación Que ridículo Y es que a la tele Bueno a mi monitor No le puedo bajar de volumen Porque por alguna razón A la verga wey Para todo Tiene un pretexto Este vato wey Para cada pendejada wey No No El vato con más mala suerte Del mundo Mi monitor Por alguna razón No jala No es que no le puedo bajar El volumen Así que ahora va a tener Que jugar en PC Pero nos va a demostrar Que si es muy bueno Y lo peor es que me distrae O sea Todo el sonido Lo escucho acá Pero aún así Ay Hijo ¿Por qué estás tan pendejo? Si este Escucho por fuera Todo el ruido que viene Es que el satélite Morelos No funcionaba Por eso no tenía señal En el control Y mi monitor Estaba en sus días Wey Es que se me ocurren Tantas configuraciones Que puedes hacer Aún teniendo Un solo monitor Aún teniendo Un solo monitor Para que la computadora Se ponga a grabar Y tú te pongas a jugar Wey No es magia negra No es así que Ya tú What Es Simplemente pasar la señal Y listo Wey Y ya ¿Por qué está viendo Lo que está jugando Por el monitor De la computadora Donde está trabajando Wey Y si no puedo usar El monitor Donde está conectado El Xbox ¿Por qué no usa El puto monitor Con el Xbox? Tiene de los disparos Eso es un problema La única opción Que tengo Para que el gameplay Aunque sea un poquito Disfrutar Deja tú Y la mayoría De los monitores Tiene dos entradas Wey Es mutearme Los voy a dejar Con el esama del futuro El esama El que está editando Este video Él va a narrar Todo lo que pueda Ok bueno La verdad es que En esta parte No tengo mucho Que decir Simplemente Pues ya se vio Tu talento real ¿No? Te soy yo Diciendo que pues Es una pena jugar así ¿Sabes? Más que nada Porque mi monitor No sirve Bueno si sirve Pero los botones No le funcionan ¿No? Ay Dios No sé por qué Pero bueno Regreso Tampoco Pensando en lo que estábamos Ahora para demostrar A la gente Que no utiliza Ningún tipo de trampa Puse una partida De solo con No es un grande El de esama Aumentando La herencia Que van a tener Mis hijos Con tanto video Con tantas pendejadas Que dice loco Lo malo es que Pues no le funciona A él Con tres quads Para demostrar Que todo lo que puedo hacer En PC Lo puedo hacer En consola Aquí un dato curioso Que estoy mencionando Pero pues obviamente No me puedes escuchar Porque me mutie Es que la telemetría Se ve muy diferente Aquí en consola Se ve un poco más grande Pretextos De que en PC No sirve de nada Pero es curioso Y así identificas Quien juega en PC Y quien juega en consola Así que bueno Aquí vamos Primera partida en consola Y ahora si no es una consola buena Ahora si no tengo pretextos Para pues para nada En verdad Aquí recojo un arma del suelo Sencilla, normal Aquí una trackeada perfecta Ey, bastante bien Aquí un poco más adelante Me encuentro un tipo Y como puedes ver La mira del arma Se me pega Como si fuera aimbot Y ey Recordemos que estamos en consola Y por si eso Aún no te sorprende Aquí una jugada de uno Contra Supongo Supongo yo Que la imagen del Xbox 360 Que está ahí Es del programa Que tiene en el OBS O como Algo bien, ¿no? Lo malo es que me quedé sin balas Y al estar recargando Me mataron Así que bueno Reviví Mejor me fui por mi armamento Y esto hizo que las cosas Fueran un poco mejor Por cierto Por cierto Si ven que en algunas ocasiones Dejo de apuntar ¿Pero cuál es? ¿Qué? ¿Qué quiere demostrar con esto? ¿Que no hay hacks en consola o qué? ¿Pero empiezo a disparar sin apuntar Aunque el compa esté lejos? Es porque como estoy jugando en un Xbox No estoy jugando con mi control de play Que usualmente ocupo Y pues mi control de Xbox Ya también está bastante dañado Y ya no funciona muy bien Por cierto Romper cámaras en consola También me sale bastante bien Güey, pero ¿Qué? ¿Qué indica esto, güey? Y aparte si estás jugando en otra Bueno Supongamos Que es la misma cuenta Que usé en PC Donde es super pro Y es top 250 mundial Hay una cantidad de trucos Que puedes hacer Como para que te pongan Para smurfear prácticamente, ¿no? Y aquí se acercó la cabeza Al monitor Y una cosa más Aquí mi primera doble kill En consola Épico, ¿no lo crees? En serio, yo me vi a todos los Para cuando se afeita esa barba No, hombre Si yo pasé como de 30 O de 13 a la verga El chetama va a ver Recién nacido Que me tiraron alguna vez Caj*** viendo este video Muriéndose del coraje Diciéndose a sí mismos ¿Qué? Si yo lo quemé ¿Cómo es que sabe jugar? Él tendría que ser manco en realidad ¿Cómo me puede jugar así? Al principio podía dar coraje Güey, lo cínico que eres, ¿no? Y cómo le estaba arruinando La experiencia a otras personas Y ahorita pues no me da Como pena ajena, ¿no? Pues bueno, me fue un uno más El resurgimiento acabó Me atacaron entre todos Y perdí la partida Ok, 16 kills En solo contra squads En mi primera vez en consola No está mal, la verdad Hizo esa mamada De buscar partido con un bot Por eso puro manco Y enemigo Regalado ahí Se supone Que le sama A A le mandó invitación Para jugar en su grupo, ¿no? Pero como puedes notar Por mi expresión Hay algo con lo que No estoy conforme Y es que es como te digo Ignorando el... ¿Dónde aparecen? ¿Dónde aparecen? ¿A qué aparece, no? El equipo ¿Y con quién está jugando? Como puedes notar Por mi expresión Hay algo con lo que No estoy conforme Y es... Me imagino que salen Los menús, ¿no? Y eso A ver No juego a Warzone Afortunadamente No sé Es que es como te digo Ignorando el tema De que mi... Pero independientemente Eso Ya Dejando los... Trucos y las faramallas Y los trucos visuales Y la verga Ya para este punto ¿Qué? Control Ya no sirve bien Este que es de Xbox O cuando en este jugué Sucede que cuando yo Muevo el stick O yo pulso un botoncito La acción Tarda mucho tiempo En ejecutarse En mi pantalla Ahora... Como si fuera... No sé qué cosa ¿No? Las consolas, güey Pregándole un grado Más de dificultad A este video Así que me paré Y fui a revisar Si conecté bien La capturadora Y eso hacía Que se sintiera Como ese delay Pero sí Efectivamente Todo lo había conectado bien Así que no sabía Qué era lo que provocaba El delay Y por cierto Pues que estás viendo La repetición Prácticamente, güey Puedo arreglar Lo del sonido O sea Para poder comprar Los pinches aparatitos Y saber todos los hacks Y estar en todos Los pinches servers De Discord Donde hay Esas madres Pues como que Jugar al pendejito De no saber conectar Una puta capturadora Pues no mames No te la creo, ¿no? Y mira Otro comentario Para que los haters Se enojen Miren Puedo marcar A los enemigos Cuando disparo Bala de mancos Que ustedes no pueden Y piensan que tengo Autopink Después aquí No, sí Es igualito Igualito de bueno Aquí me mataron Y esto fue lo que dije Es que el delay Me hace hacer cosas Que no quiero Estoy totalmente seguro Que es por la La capturadora El delay El delay Está jugando como si Comparado a sus gameplays Normales Está jugando como si Estuvieras jugando con una mano Pero es el delay El delay Estoy Sí Es que pobrecito Tiene que ver la repetición De lo que demanda La capturadora, ¿no? En vez de, pues, no sé No preocuparse por eso Porque ni siquiera Es como que esté streameando 100% seguro Porque cuando estaba Actualizando Warzone Y terminó de instalarse En mi tele de la sala Había calado para ver Si no había ninguna Bueno, si no tenía el Y aparte es como de Que, que Ay, que pendejada Neto, me va a dar Un pinche anema Un anema Un aneurisma No, ya Bueno, sí, necesito un pinche anema Para sacarme todo el pinche coraje Que me provoque este pendejo Delay el Xbox O algo así Y no, o sea En la tele de la sala No puedo creer Que siento más delay ahora Ya jugando en mi monitor Chido, chido, chido ¿Sabes? Pero aún así El input lag No es rival para mí Chequea esto Mira, wey Si quieres input lag De verdad Juega, no sé En HeadForce Now Y aún así No debería de haber Tanto bajón De Habilidad No, wey No mames Estás jugando con puros Putos bots, wey No chingues, wey Eso hasta yo lo sé, wey Que he tocado el pinche Warzone Dos veces al año Antes ver, me sigo haciendo duos, tríos Lo que sea Estando solo Y en consola Así que para no ser la de larga Esta partida Por muy intensa que estuvo No la pude ganar Pude quedar segundo lugar Pero, hey 17 kills Solo contra squad Mi segundo intento Y en consola ¿Sabes qué es lo más curioso de esto? Que solo me quedaban dos Para ganar Y no solo cualquier partida normal Solo Contra squad En consola Lo malo Es que el delay No me está dejando hacer Las cosas que puedo hacer En la computadora De ser diferente Sin problemas Me hago 30 kills ¿Cómo lo soluciono? Solamente me queda una cosa por hacer Voy a desconectar la capturadora Voy a solamente grabar mi cara ¿Ok? O la pantalla Si pones el G4N1 competitivo Baja mucho el delay Pero sé como mierda, ¿no? Bueno Por lo menos el Call of Duty Porque este juego Si no le pones FSR Para que se Prácticamente Del efecto De que En sí Lo está reanalizando En 200% En vez del 100% Bueno, de ahí Decido cuál es mejor Ya no voy a conectar La capturadora Y solamente voy a grabar aquí Yo juego así Yo juego el Rainbow Six Siege A veces en la tele Y el delay Si está cabrón Y tengo 350 y 300 Y de baja Y de subida Y desde el Xbox Nada más Veremos si esto soluciona Lo del delay Y ver si podemos sacar Algo todavía mejor Aquí solo me... No hay tanto Pero en... Por lo menos en multiplayer De Call of Duty Sí se nota un ching Reparé a conectar Y desconectar Todo lo que había hecho Pero bueno Independientemente de eso ¿Qué tanto está Diciendo este verga? Y conecté el Xbox A mi monitor principal Ok Pareciera que la imagen Ya se congeló Aprendió a pensar ¿Lo? Sí, ¿verdad? Ya está congelada Ahora lo malo Es que ya no van a escuchar el juego Solamente mi voz Bueno Ya en la edición Agregaré el video O sea, bueno La grabación De la consola Ya me vieron mucho La cara el día de hoy Y para que vean Que solamente está ahí Y aquí está Ve El poderosísimo Xbox Así que entra A mi primera partida Ya jugando Una Oh, ya empezó Con sus pinches Tomas raras, güey Partida normal Bien Tercer Si todos estos Pinches hacks Empezaron en consola, güey O sea ¿Qué, qué, qué, güey? Hasta yo Hasta alguien que no juega A esta mamá Lo sabe, güey Y por supuesto Era el tema De la capturadora Porque ya aquí En el Perolobby Te puedo decir Que ya no tengo delay Ya solamente aquí En la edición Me encargué De ordenar los clips Y Esto salió ¿Qué cree este vato? ¿Qué logra, güey? Con No sé Esa toma ¿Qué quiere demostrar? ¿O qué? ¡Rápate a ti, verga! Tío Fue algo que le hubiera ayudado Hace dos meses Antes de confirmarlo Una Y otra Y otra Y otra Y otra Esto ya no da risa Esto es triste Gracias, güey Por el superchat Venga, güey Porque no solo Lo ignoramos Primera Da risa, güey Ver a alguien Como en tanta negación Segunda Sí le está afectando, güey Su Fandom Como era El número uno Según él En Call of Duty O en Warzone Este Ya no lo están viendo Y tercera Da vistas Qué raro Se ve elgado Sin cejas Nunca he tenido cejas Sin barba, güey Ya no sale El control En pantalla Pura curiosidad Ya sé, güey Pero ¿Por qué siempre tapa, güey? El... Donde está el equipo El grupo Ok, hasta ahorita Las cosas van Bueno, marca aquí abajo, ¿no? Pero... Marchando bien Pero como te dije Estás viendo simplemente clips Yo simplemente grabé La pantalla aparte Y pues bueno Esto me dio bastantes Porque se invita con Otra cuenta con el otro Xbox Porque no muestra La consola que tenga Algo conectado Yo tengo neta La duda genuina De por qué Ahorita le marcaba La aplicación esa Que tiene Para el input Del control Tiene más alias Que un cerco viejo Este cabrón Pero... Se guardaron Así que nos tendremos Que saltar a ninguna Skills Pero tranquilo No voy a hacer Ningún corte Simplemente lo voy a adelantar Aquí me hago La novena kill Aquí me hago La décima Aquí la onceava Con un poquito De input Para que los que Me hacen videos Se enojen Y se me... Mañana te voy a explicar Ese problema del control La cosa es que Ok, si quieres Sacar de duda Alien Grábate No sé a ti O el control O la conexión Del control O las tres cosas Sinceramente No sé que gane El chetado Con esto No tengo su lógica En su lógica Es como de No ves Si juego bien perro Aún en consola Como si En primera No hubieran empezado Los trucos En las consolas En segunda Como si ahorita No se pudieran Hacer Babay Media También en consolas O comprar editamientos O comprar chingaderas O ya los pinche controles Güey El Kronos Y esas madres Es como Me fijó la mira Y ya unos segundos después Vino a la doceava Y aún así No trajera nada Y estuviera haciendo Las tomas Como uno las pide O como Pues sí Podría sacar de dudas A alguien Ya para este punto Que Ibas a demostrar Güey Ya Ya está más que Comprobadísimo Por un chingo De ejemplos De que haces trampa Ya dijiste que En efecto Haces trampa Y lo dijiste que Ok si usabas trampas Pero no Para tus gameplays Ni para tus videos Y ahorita es como De que no Saben que Olviden todo eso Olviden Olviden todo eso Yo si soy bien bueno Naturalmente Ahora si Volvemos a buscar Es como Neta Tu crees que al rata Le voy a dejar ahí Mi cartera en la mesa A solas El clip que si se guardo Los juntamos Y continuamos Con lo nuestro Ahora el pedo es que En los creadores De Warzone Muchísimos O sea No se si sea tan así Pero yo si creo Que si Está cabrón La cuestión Deja tu como Las Los trucos Que hacen Para que baje El nivel O de que el propio Activision Los pongan niveles Más bajos De lo que debería O que ponen La gente normal No se No estoy seguro De eso Se me hace muy difícil Pero Pues a las super estrellas Pues imagino Que chance Pero como está Tan normalizado Y son Tanta gente Y son los mismos Que se conocen Pues Es normal O sea Como Pues si No los traes O sea Como alguien Ayer O ayer o antier Me hicieron la pregunta Del pedo De El mundial De Warzone Y es como Al final de cuentas Quedarían como En el mismo nivel Porque es como Todos están bien cabrones Con los hacks Entonces van a competencia Y a todos quitan los hacks Entonces como el pedo De que Ok No son ni la mitad De buenos Pero es que Son los mejores A pesar de que Ya juegan con los mejores Online Pero esto Ok Por los nervios Pero es que No están rindiendo Ni un Así wey No rinden ni Un cuarto wey De lo que rinden Normalmente online En el mismo nivel Wey Y es como Es que no solamente No es de que se infle Así como si fuera La moneda de Venezuela No Ok Si todos usamos hacks Pues todos hacemos 100 Pero si no traemos hacks Pues todos hacemos 20 No wey Es que No saben Fugar De plano O sea No saben jugar Y el pedo es que se confunde Wey Por ejemplo Le pasa mucho al Lezama De que trate de mostrar Sus jugadas maestras Y ok Yo no sé mucho de Warzone Pero sé de shooters Entonces es como Si tú crees wey Que un shooter Es nomás De buena puntería Estás muy mal Mal de la cabeza Fuera de la reacción Y fuera de la puntería Y esa madre O como el control de Rick Y la verga Es Saber moverte en el mapa Wey Saber dónde van a estar Los enemigos Saber O sea Tienes que tener mucho Conocimiento De un chingo de cosas Que no solamente La puntería Wey El rainbow Es 50% Escuchar todo Sí Entonces obviamente Va a ser raro wey Para alguien que sepa jugar O sea Es que he escuchado Que han hablado Lezama y la madre De que dicen Wey Ok Puedes hacer 30 kills En una partida 40 50 70 80 90 100 Pero no te sabes mover Wey No sabes Con alguien que O sea Con más gente Que sí Te van a hacer mierda Wey Porque vas todo derechito Se supone Que ya tenía la partida Acá de que Había conseguido Un récord O que era No las oído Digo Que mejor manera De limpiar tu reputación Que en vez de esta mamada Wey Porque están jugando Con puros bots O sea No hay manera Wey Que seas nivel alto Wey Y no vayas cayendo Y no te estén disparando En el cielo O sea No mames Si yo Que me meto Wey Y me hacen giras Me hacen mierda Wey Instantáneamente Wey Que soy nivel Bajos Te me imagino Ya pros La fantasía O sea Estas partidas No me tocan Ni a mí Wey Que no juego Esta madre Se llama micro y macro juego Micro son todas las mecánicas Que debes saber del juego Y el macro Es esta Yo pensé Que me iba a salvorear Wey La neta Es como Usas eso Para ganar la partida En medida De las variables Ches Quiero ver su cable Que compro la papelería ¿Sabes lo bueno de esto? Este video Es que todo lo que puedo hacer En PC Lo puedo hacer en consola Y lo estás viendo Lo malo es que como puedes ver Otra vez Tengo que guardar el clip Y para malas noticias Fue el último clip Que se guardó Solamente llegamos a las 20 kills Pero tan siquiera Como puedes ver Todavía tenemos No hay otra cuestión Que con capturadora Hay cosas que puedes lograr Llegar a hacer Que si Estuvieras grabando Directamente el Xbox No Cámara que apunta Hacia el Xbox Así que tranquilo Aún sigue la evidencia ahí Y no haré ningún corte Simplemente que ya No lo vas a ver En Full HD 4K Y todo eso Lo bueno es que A partir de ahora Empieza nuestra cuenta regresiva La Kill 21 Maté a un tipo Que estaba campeando En la casa de la abuela Esta era la Kill 22 Y como puedes Si aparecen bots Si analizas el rango de visión Con los Wait Neta Si yo Sé que Esos movimientos Son de bots No me creo imaginar A un cabrón Que tenga miles de horas Viendo esta mamada Pero una traqueda perfecta Mientras el tipo Venía cayendo Aquí subiendo la escalera Me encontré a dos tipos Haciéndome la Kill 23 Y 24 Algo bien ¿No? ¿Y qué están platicando o qué? La 25 Maté a un tipo Que venía cayendo del cielo Y la 26 Casi lo mismo Solo que este Me cayó casi en la cara Algo bien Algo bien Le falla ¿No? Le falla La número 27 Me aproveché de un tipo Que estaba debajo mío Pobrecito Lo agarré distraído Y apenas unos segundos después Un tipo quiso agarrar El loot del piso Del tipo que maté Y pues terminé matándolo Y luego Unos poquitos segundos después Después también Le cayó en los brazos Su compa quiso revivirlo Pero no pudo Porque aparecí yo Y como puedes ver Me quedé solo Contra un equipo de 4 A una Kill de las 30 Yo con todos esos güeyes Tan solo me faltaba una Tenía que aprovechar Cualquier situación Ahí está Hazlo En stream Desde El Xbox Por Varias horas Y aún así No hable verga güey Porque nunca se te va Va a quitarlo Puto tramposo güey No entiendo Este verga güey Ya Olvídalo 30 kills Lo malo es que por la zona Todos me mataron Pero hey Lo conseguimos 30 malditas kills Fuck Vamos No que no podía Ve 30 kills Y mira 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 En consola En consola 30 fucking kills Caían cerca creyendo que juegan zombies En lugar de Barzo Bro No como no podía Malditos También con ese ángulo de cabra Fuera de cuadro Podría estar pasando cualquier cosa Hasta que le hablara su comp Porque si sabe jugar Lo peor es que haciendo Este tipo de videos Logra lo contrario Porque le recuerda a la gente el tema Leer una oportunidad güey De Deja tú de limpiar Limpiar su imagen güey Simplemente el hecho de Güey Ya Toma este pinche teatro güey Haz Otro tipo de contenido Porque ok Puede ser bueno Haciendo contenido Pero él está aferrado No tanto al hecho De ser Creador Sino de ser el mejor De Barzo Es como Pa' que te Que triste Que triste Tener que decirte una mentira Tanto güey Para que te la tengas que creer Y fallas En lograrlo Para ti mismo Y obviamente Para los demás Y solo contra Squads No que no podía Y en serio No es cosa mía Que no haya querido Yo mostrarles el gameplay Porque como puedes ver No me imagino Eh Punto por punto Que va a ser el Tyson La neta Se puede ver Que si le piqué Para guardar la grabación Tato curioso Por si no lo sabía En el Xbox Desde el One Se puede grabar videos De más de una hora Con una USB O disco duro externo Con una entrada Cualquier pretexto Que ponga güey Para hacer cosas En consola Tratándose de jugar Y mostrar O sea De grabarlo O de transmitirlo No O sea no No güey No No son las épocas Del 360 güey Del Playstation 3 Pero pienso Que fue simplemente Un Las putas consolas Son a computador Un error de Xbox Y no me guardo El clip Tristemente Lo bueno es que grabé La pantalla Y hay evidencia De esto El chetama Y a ver Si se considera Un lolco ¿No? Si Y ahí viene otra vez Chúpenme la verga Todos Soy la verga Hola haters ¿Qué? ¿Qué dijeron? No los escuché Queridos haters Ay les ama Es que en consola No puedes Todos tus videos Tienen hacks En consola Cabrón Juegas Con control En PC Juegas Ahí les va Lo más cabrón Este vato juega Con control En PC No juega Con mouse Juega con control Compara wey Sus gameplays En PC A esto Y sacó el pretexto No es que este es De Xbox Y yo no Yo uso el de Play 4 Mijo Sola no tenías Ni dos kills En toda su cara Idiotas ¿Y sabes que es lo peor de esto? Que habrá algunos gorritos De aluminio Que van a decir Ay no Es que uso trampas Aquí también Chúpala haters Chúpala Cómo callarle la boca A toda una comunidad En solo dos sencillos pasos Bye No este dato Si está malito La cabeza Mal 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 Le falla Tranquilo Protagonista El y se cae La palmada Cheta Ah wey Neta que Está bien hondeado Mi compa El es el Espartaco 18 del COS Pues Da gusto ¿No? Tener un LOLCO gamer Gay Mer Se nota que está lleno Wait Nomás se dedica A estarse hundiendo Más Cada vez Aunque bueno Yo creo que ya llegó Ya 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 Mijo Ya Tener un LOLCO gamer Tener un LOLCO gamer Tener un LOLCO gamer Tener un LOLCO gamer